quieres saber un caso en el cual sin invertir un puñetero euro sacaron medio millón de euros vamos a ver el caso de coffee for less una cadena norteamericana de cafeterías que haciendo esta acción que vas a ver ahora esta secuencia de emails sacó un medio millón de euros con sus clientes habituales con tres secuencias que te cuento en este vídeo ahora mismo entramos en materia hola amigos qué tal como siempre con vosotros soy juanjo amengual llevo desde el 88 en marketing y aquí hablamos de eso de marketing de ventas y de los aspectos que a mí me parecen interesantes para que aprendamos entre todos un poco más hoy el caso es de coffee for less una cadena norteamericana y es un caso de growth hacking si quieres saber más aquí arriba te pongo un link para que te explique un poquito cómo funcionan los automatismos a través del email y otros soportes como chat bots y cómo con ellos puedes hacer cross selling up selling y hacer lo que ha hecho esta cadena 500 mil dólares en seis meses sin invertir un solo centavo de dólar te lo cuento esto está basado en casos verídicos y ciertamente está basado en una base de datos crearon tres series de email automáticas la primera secuencia de email llamada vuelve le supuso 200 mil dólares de ingresos extras la segunda llamada reposición le supuso 150 mil y la tercera secuencia mejores clientes les dio 200 mil dólares extras vamos a explicaros voy a explicaros desde este canal en qué consistían cada una de las tres series de email enviadas la primera serie la secuencia vuelve es una secuencia enviada por mail a todos los clientes que tenían evidentemente base de datos y enviada a los 90 100 y 120 días al haber comprado en el cual le enviaban un mail con un descuento del 5% o sea una vez habiendo comprado automáticamente con un automatismo se le enviaba a esos en esos días entre 90 y 120 días un email con un 5% de descuento para que volvieran de ahí el nombre más email la segunda secuencia reposición con este nombre lo que lo que hacían realmente era enviar a los clientes cada 50 días desde la siguiente compra un texto más o menos similar a este gracias por tu compra nos encantaría verte si necesitas algo más aquí nos tienes simplemente reposición recordatorio de que aquí estoy y la tercera serie llamada mejores clientes es una secuencia que enviaban a quienes no habían comprado en 75 días o quienes habían hecho un tres compras o quienes habían gastado más de 500 dólares y en este caso se les enviaba un email o un recordatorio que yo también indico puede ser a través de un sms oa través de chat bot a través de facebook messenger donde ponía lo mejor para los mejores clientes descuento del 7% en tu próxima compra no 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 bueno como veis no es moco de pavo es interesantísimo como esta cadena ha ganado esta cantidad de dinero pero evidentemente detrás hay un trabajo potente de días de planificación de captación de clientes de fidelización de clientes de largo plazo de gestionar el cliente a largo plazo de cross selling de up selling pero la realidad es esa la inversión luego no tuvieron que hacerla porque ellos tienen la paella por el mango o sea la sartén por el mango quiero decir porque porque tienen los datos de su cliente por eso siempre digo a mis clientes que lo primero es captar datos de tus clientes toma esas medidas ya ayer si puedes y sigue estos dos vídeos que te voy a aconsejar en estos momentos después de este vídeo que ya finaliza gracias por estar ahí conéctate coméntame lo que quieras y seguimos en este canal en plan de enfoque punto com un saludo de joven feliz día y hasta el próximo capítulo hasta luego chao i